Las personas que están conectados ya a este espacio, les damos una cordial bienvenida en nombre de la Secretaría Distrital de Integración Social y del Ministerio de Educación Nacional. Este es un espacio para socializar el registro único de prestadores de educación inicial RUPEI. Por eso, un cordial saludo para todos los equipos, para todos los actores que forman parte de los diferentes jardines infantiles, tanto públicos como privados. Este espacio de capacitación lo va a llevar a cabo más adelante el Ministerio de Educación. Por ahora, yo quiero entonces darle la palabra al subsecretario de la Secretaría Distrital de Integración Social, Julián Moreno. Muy buenas tardes, doctor Moreno. Gracias, Claudia. Quiero saludar a todas las personas que se encuentran conectadas de los jardines infantiles, de las instituciones que prestan servicios de educación inicial en Bogotá. Celebrando que hoy podamos, junto con el Ministerio de Educación Nacional, contarles y lanzar oficialmente lo que es todo este registro único que ha sido el sueño por años, tanto del gobierno nacional como del distrito. Queremos entonces, de parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, agradecer a Jaime, Jaime, que estás conectado ahí, y todo el equipo de trabajo del Ministerio de Educación, con quienes estuvimos durante meses preparando ya lo que hoy nos tiene muy contentos, que es poder lanzar oficialmente este registro único y cómo va a ser su funcionamiento y cómo se logra demostrar también, Jaime, ese trabajo conjunto entre gobierno nacional y administración distrital en una alianza que empezó hace algunos meses y que empezó reconociendo ese trabajo que se traía desde la Secretaría de Integración Social con nuestros sistemas de información y nuestro registro CIRS, que sirvió de base para que todas las entidades que hoy se encuentran registradas con integración social puedan empezar a ser parte de este RUPEI. Yo creo que hoy es una tarde muy importante tanto para la Secretaría de Integración Social, para el Ministerio de Educación Nacional, como para nuestros jardines que están inscritos en el distrito con esta secretaría, porque finalmente logramos cumplir con uno de esos compromisos. Lo habían solicitado desde los jardines infantiles. Lo sabíamos nosotros desde la administración distrital, lo importante, y sabíamos que también desde el Ministerio de Educación tenían planeado que era muy importante lograr este paso del sistema. Luego, tener hoy un registro único y que todas las entidades que están registradas con la Secretaría de Integración Social hagan parte de este RUPEI, pues nos tiene muy contentos. Y esperemos entonces que este registro que empiece a funcionar de la mejor manera nos ayude tanto para los jardines infantiles, instituciones que prestan servicios de educación inicial, hacer mejor su trabajo, y para nosotros a las entidades públicas, lo que nos corresponde en términos del acompañamiento pedagógico, en términos de la inspección, vigilancia y control, como siempre lo hemos hecho. Entonces, enhorabuena para todos y todas, felicitaciones, agradecimiento especial al Ministerio de Educación Nacional y a todas las entidades privadas que prestan servicios de educación inicial, que fueron también protagonistas y gracias a ellas podemos hoy hacer este lanzamiento de este registro. Muchas gracias y esperamos entonces que sea una jornada provechosa para conocer el registro y enterarnos de todos los beneficios que vienen de aquí en adelante. Muchísimas gracias al doctor Julián Moreno, subsecretario de la Secretaría Distrital de Integración Social. A las personas que acaban de conectarse, les damos la bienvenida a este espacio de socialización del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial, el RUPEI. Ya lo acaba de decir el doctor Julián Moreno, este es el fruto de una alianza de varios meses de trabajo entre estas dos entidades, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría Distrital de Integración Social, para beneficio de todos los jardines infantiles y, pues, por ende, de la educación de la primera infancia. Le damos entonces la palabra al Ministerio de Educación Nacional para que haga esta socialización de qué es el RUPEI. Le doy la palabra y un cordial saludo al doctor Jaime Vizcaíno, director de primera infancia del Ministerio de Educación Nacional. Doctor Vizcaíno, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Muchas gracias y doctor Julián, también muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Como usted lo ha mencionado, para nosotros desde el Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con la Secretaría de Integración Social del Distrito, pues, ha sido, digamos, o este escenario, más bien representa un logro en el sentido en que hemos venido trabajando ya, yo creo que, durante un tiempo bastante largo en función de articular nuestros servicios de educación inicial del distrito con los de la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional y, justamente, hoy queremos anunciar, digamos, con gran alegría que hemos logrado ya, digamos, un resultado importante en esta alianza, en este trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Integración Social por integrar a los jardines privados de Bogotá en el Registro Único de Prestadores de Educación Inicial del Ministerio de Educación Nacional, que es un sistema que tiene, digamos, unos propósitos muy similares al sistema de información y registros, de registro de servicios sociales, perdón, de la Secretaría de Integración Social, que tienen información en común, que, digamos, también buscan unos propósitos comunes, unos propósitos compartidos. Y, pues, en últimas, lo que queremos, justamente, facilitarle la vida a nuestros prestadores, facilitarle la vida a los jardines privados para que, digamos, ya desde las instituciones, como nos corresponde, podamos compartir la información que ustedes ya reportan y que ustedes ya con cierta periodicidad actualizan y le informan, en este caso, a la Secretaría Estatal de Integración Social. Entonces, pues, bueno, yo creo que en ese sentido el propósito que nos convoca hoy es explicarles cómo funciona, cómo funciona el proceso de este registro, qué es lo que hemos hecho. Y, si me permiten, voy a compartir una presentación para que podamos, digamos, ya como ir orientando este diálogo que nos convoca en la tarde, en la tarde del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si ahí ya se ve la presentación? Bueno, pues, sí, ahí ya quedó proyectado. Bueno, sea, entonces, esta la oportunidad para decirles a todos y todas que, bueno, desde el Ministerio de Educación Nacional contamos con este sistema, con el Registro Único de Prestadores de Educación Inicial, RUPEI, bien, pues, viene consolidándose desde hace ya unos años, quizás 2016, 2017, hemos venido integrando a este registro la información de los prestadores privados de Educación Inicial del país, de todo el país, y, pues, es una gran alegría que hoy tenemos esta noticia para los prestadores privados de Bogotá, que, pues, es la que queremos compartir con ustedes en la tarde de hoy. Antes, un poco de contexto, que quisiéramos también como agregar a esta conversación. ¿De dónde viene esta, digamos, esta intención? ¿De dónde viene esta misión del Ministerio de Educación Nacional? Tenemos la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, la Ley 1804 de 2016, que es la política que nos orienta, que nos guía, que nos da desde el Ministerio de Educación Nacional, el, digamos, la posibilidad de orientar lo que son los procesos de educación inicial en todo el país. Creo que vale la pena resaltar que, antes de esta ley, de la Ley 1804, por supuesto, contábamos con una política de primera infancia, de cero a siempre, que inició en el año 2011, y que, de alguna manera, venía organizando las competencias institucionales alrededor de la educación inicial. Con la Ley 1804 de 2016, se le da un nuevo impulso a la educación inicial. La educación inicial fue reconocida inicialmente en la Ley 1098 de 2007, en la Ley 1098, el Código de la Infancia y la Adolescencia, que establece en el artículo 29 el derecho al desarrollo integral. Y lo que hace esta política de Estado es elevar ese desarrollo integral como el propósito fundamental de las entidades del Estado en todos los órdenes, a nivel nacional, pero también a nivel territorial. El propósito de las entidades públicas es promover, garantizar el desarrollo integral de los niños y de las niñas, de todos los niños y las niñas de cero a cinco años en el país. Y eso, pues, por supuesto, involucra no solamente a los niños y niñas que están en los servicios oficiales, servicios del Estado en materia de educación inicial, sino también a los niños y niñas que están atendidos en los servicios privados, en los servicios particulares de educación inicial. La Ley 1804, además de dar este impulso en términos de competencia al Ministerio de Educación Nacional, le dice, Ministerio de Educación Nacional, usted que es el ente rector de la educación oriente, por favor, la educación inicial también en nuestro país, también le da a la educación inicial un carácter de derecho fundamental, pues, digamos, releva esta consideración que establece la Ley 1098 de 2007 y, finalmente, le encarga también al Ministerio la orientación política y técnica de la educación inicial en todo el país. ¿Qué es lo que nos establece también la Ley? La importancia de brindar atención integral. La forma de promover el desarrollo integral de los niños y las niñas pasa por garantizar atención integral. ¿Qué es la atención integral? Es la forma a través de la cual los diferentes actores involucrados en el ejercicio, digamos, en el ejercicio de los derechos o en la garantía del desarrollo integral de los niños y niñas en primera infancia, materializan sus acciones, sus funciones en particular. Cuando hablamos de atención integral, hablamos de que los niños y las niñas, además, por supuesto, de recibir un proceso educativo, un proceso pedagógico y sistemático orientado a promover, digamos, o a desarrollar sus habilidades y capacidades, también puedan contar con un conjunto de atenciones en materia de salud, en materia de acceso a recreación, acceso a bienes y expresiones culturales, a atención o apoyo a las familias, también seguimiento y valoración nutricional, en fin, digamos, una serie de atenciones que también requieren los niños y las niñas para promover su desarrollo. Y la atención integral lo que hace es materializar la articulación entre los diferentes actores responsables para que los niños y las niñas puedan recibir este conjunto de atenciones. Esto se logra, pues, por supuesto, a través de la gestión intersectorial y justamente el propósito de la política es dar orientación a las entidades nacionales y entidades territoriales sobre cómo lograr que la atención integral se materialice en la vida de los niños y las niñas, en todos los servicios en los que se encuentren, en los servicios oficiales, pero también, por supuesto, en los servicios privados, en los servicios particulares. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Educación Nacional allí? Aquí, básicamente, lo que nos establece la ley 1804 es determinar la política pública en educación inicial, por supuesto, reconociendo que la educación inicial es también parte de la política educativa, establecer los lineamientos para fortalecer la prestación del servicio, orientar también la transición o la articulación entre los diferentes niveles y, digamos, todo el paso, toda la trayectoria educativa de los niños y las niñas a lo largo del sistema de la distinta oferta de educación que se cuenta desde la educación inicial hasta la educación media, definir los referentes y los lineamientos técnicos, asegurar o liderar los procesos para garantizar la calidad de la educación y administrar el sistema de seguimiento niño a niño, es decir, también hacer seguimiento a que los niños, a que cada niño y cada niña del país cuente con atención integral, cuente con servicios de educación inicial y cuente también con una oferta del Estado dispuesta para materializar, para garantizar el ejercicio de sus derechos. ¿Qué nos propusimos desde el Ministerio de Educación Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo que culmina este año? En fortalecer también que la atención integral se brinde en los establecimientos privados. De hecho, gran parte del esfuerzo que hemos realizado en estos últimos años ha sido en convocar y en integrar a los servicios privados de educación inicial en todo el proceso de fortalecimiento de la atención. ¿Qué nos interesa? Nos interesa mucho que desde el Ministerio de Educación Nacional, que desde los prestadores del servicio de educación inicial, se reconozca también que los niños y las niñas merecen y deben ser educados. Quizás hemos venido de pronto desde una tradición histórica e institucional relacionada más como con el cuidado de los niños y entonces a veces nos referimos es que no, necesitamos, ¿qué hace o qué servicio ofrece? No, yo ofrezco un servicio de cuidado de niños. Lo que nos dice la política es que promover el desarrollo integral nos invita o nos impulsa a ir más allá de solamente cuidar, nos impulsa a educar y por eso define la educación inicial como un proceso que inicia desde los cero años, incluso desde la propia gestación y va hasta los seis años. Eso significa que parte de nuestra labor ha consistido justamente en reconocer que en el sector privado hay una oferta de educación inicial, por supuesto, que integra elementos de cuidado, por supuesto, en la que el cuidado hace parte fundamental de, digamos, de la atención que se le da directamente a los niños y las niñas, pero pues que también pasa por un proceso educativo, también tiene unos componentes pedagógicos, también pasa por un proceso intencionado de promoción del desarrollo, de promoción de habilidades y capacidades de los niños y de las niñas y esto también involucra, por supuesto, al sector privado. También, además, el Plan Nacional de Desarrollo, pues nos invita a garantizar y entre las acciones propuestas para este Plan de Desarrollo está garantizar también que todos los niños cuenten con una educación inicial de calidad que suscite su desarrollo integral en igualdad de oportunidades. Esto es, para los niños y las niñas no debería haber diferencia entre lo que ocurre en un servicio privado de educación inicial, lo que ocurre en un servicio oficial del Instituto Colombiano de Inestar Familiar o de las entidades territoriales, lo que ocurre en los establecimientos educativos, en los grados pre-jardín, jardín, transición, que también son niños y niñas en primera infancia, cualquiera de estas ofertas a la cual sean los niños y las niñas, debe ofrecer los mismos propósitos, debe ofrecer los mismos, digamos, las mismas oportunidades para promover el desarrollo y para que las familias y los propios niños y niñas encuentren allí una oportunidad para potenciar sus habilidades y capacidades. En esa medida y en esa intención hemos venido haciendo un trabajo de fortalecimiento, de aproximación a los prestadores privados y ¿cómo lo hemos hecho? A través del registro único de prestadores. Para nosotros poder aproximarnos a los servicios privados de educación inicial necesitamos saber quiénes son, dónde están, cuántos niños atienden, dónde se ubica, en qué entidad territorial está, qué procesos ha adelantado y qué otros no ha podido hacer. Así que, sin duda, digamos, el registro de prestadores de educación inicial nos permite orientar de manera precisa hacia quiénes podemos llegar, dónde los podemos ubicar, qué acciones podemos desarrollar, qué apoyo podemos brindar de parte del Ministerio de Educación Nacional y, pues, por supuesto, ir generando allí redes de trabajo a nivel local que permita fortalecer la prestación de los servicios. Este es, digamos, como el contexto en el cual nos encontramos desarrollando este trabajo y, bueno, en ese marco que nos hemos propuesto, por supuesto, nuestra meta en Plan Nacional de Desarrollo es llegar a 500 mil niños y niñas de los establecimientos educativos del preescolar de Prejardín, Jardín Transición, atendidos bajo las orientaciones de la educación inicial, porque el preescolar hace parte de la educación inicial, preescolar es 3 a 5, educación inicial es de 0 a 6, ahí están contenidos, así que esa es nuestra meta, que al menos 500 mil niños del preescolar oficial sean atendidos, por supuesto, aquí Bogotá es líder en el proceso, porque ya se ha venido trabajando desde hace varios años en que estos grados de Jardín, Jardín Transición brinden la atención en educación bajo las mismas orientaciones de los jardines de la Secretaría de Integración Social, bajo las mismas orientaciones de la oferta del Instituto Colmenio de Inestar Familiar y, en últimas, bajo los referentes y lineamientos técnicos que se han trazado en el marco de la política de Estado para el desarrollo de la primera infancia. Pero no solamente quedarnos allí, sino también promover trayectorias completas, esto es facilitar el proceso de, digamos, de tránsito de los niños entre distintas ofertas educativas, pero que, pues, por supuesto, sean consecuentes con su proceso de desarrollo, fortalecer la rectoría de la educación inicial, para lo cual, pues, por supuesto, también vale la pena mencionar que tenemos en este momento publicado en la página web del Ministerio de Educación Nacional, una propuesta de decreto de la educación inicial, que busca incluir, reconocer la educación inicial como parte del sistema educativo, del sistema educativo colombiano, el sistema educativo que tenemos establecido a través de la ley 115 de 1994, que finalmente nos permite brindar la atención a los niños y las niñas de nuestro país. Así que, pues, eso también hace parte de nuestro ejercicio de la rectoría y, bueno, el fortalecimiento de la oferta privada, como lo decía hace un momento, todos los niños y niñas tienen derecho a la mejor educación posible y esto implica también trabajar de la mano con los prestadores privados, con el sector, con el sector privado de educación inicial, para brindar las herramientas, las orientaciones, los apoyos, los apoyos, también, digamos, en el marco de la emergencia vimos que era muy importante también ofrecer, creo que parte también de esta alianza y vale la pena resaltarlo muy rápidamente, parte de esta alianza entre Secretaría de Integración Social y Ministerio de Educación Nacional viene también derivada de este intercambio de información que pudimos tener en el marco de la emergencia en torno, pues, a dos procesos fundamentales. Uno, los apoyos financieros que se ofrecieron durante el año 2020 para que los niños y niñas que estuvieran en jardines privados también pudieran acceder a subsidios, subsidio para la matrícula, subsidio para la pensión en los jardines privados. Tuvimos la oportunidad de intercambiar, de decir, bueno, ¿cuáles son los jardines privados de Bogotá? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Para que las familias pudieran acceder. Eso en el año 2020 y en el año 2021 fue lo que nos convocó fue el proceso de vacunación, ¿cierto? Que veamos esta prioridad que se le dio al sector educativo incluyera también la educación inicial y entonces que se pudiera identificar quiénes son las personas que trabajan en los servicios de educación inicial privados para que también pudieran acceder de manera prioritaria al proceso de vacunación. Esos dos, digamos, esas doce coyunturas que tuvimos en el año 2020 y en el año 2021 nos permitieron justamente fortalecer y, digamos, visualizar, visibilizar que entre Ministerio de Educación y Secretaría de Integración Social tenemos que compartirnos información, tenemos que establecer esta alianza que hemos establecido y que nos permita facilitar la vida y el acercamiento también con los prestadores privados de educación inicial con el ánimo justamente de seguir ofreciendo estas herramientas, estos apoyos que en distintos momentos hemos venido construyendo desde el Gobierno Nacional con los prestadores privados de educación inicial. Así que, pues, este hace parte finalmente de la materialización de esta alianza que hemos establecido entre el Ministerio y la Secretaría de Integración Social viene entonces también de ese trabajo conjunto que hemos venido desarrollando en los últimos años en torno a involucrar también a los prestadores privados de Bogotá en las diferentes ofertas y los diferentes procesos de fortalecimiento y de apoyo que estamos brindando a los establecimientos privados del distrito. Debido a eso, establecimos un acuerdo de intercambio de información. Este acuerdo de intercambio de información nos permite a nosotros integrar inicialmente la información que el distrito recoge a través del SIRS, del Sistema de Identificación y Registro de Servicios Sociales, hacia el RUPEI, hacia el RUPEI de manera directa. Ya a través de este acuerdo de intercambio de información, nuestros equipos técnicos en ambas entidades hicieron una revisión de los datos que se tienen en el distrito, los datos que recogemos nosotros en el RUPEI, se hicieron las homologaciones requeridas, también se hicieron depuraciones, porque pues debido a que varios de los procesos, digamos, de apoyo, digamos tanto el apoyo para la matrícula en el año 2020, para la pensión, perdón, que se otorgó en el año 2020, como el apoyo o la recolección de información en torno a las personas que elaboraban en el sector educativo privado de educación inicial para la vacunación en el año 2021, esto implicó que también algunos prestadores de Bogotá se inscribieron de manera autónoma en el RUPEI, entonces tocó hacer una depuración, identificar duplicados, identificar de pronto información inconsistente, de pronto, digamos, algunos otros datos que se nos salían de contexto y ya después de hacer, digamos, como toda la revisión conjunta de 1.400 prestadores, que digamos, la base con la que arrancamos inicialmente esta revisión, finalmente llegamos a 1.151 prestadores privados de Bogotá, que pues cargamos directamente en el RUPEI. ¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente, que si ustedes, quienes nos escuchan de pronto, tenían un código CIRS, ¿cierto? Que el código CIRS les permite de pronto también identificarse entre la oferta del Distrito Capital. Lo que hicimos fue con esa lista de datos que ustedes ya reportaron a la Secretaría de Integración Social en torno a ubicación, en torno a datos de contacto, correo electrónico, etcétera, esta información ya la cargamos. 1.151 prestadores los cargamos de forma directa en el RUPEI, gracias a este acuerdo de intercambio de información. Así que, pues, lo que queremos contarles hoy, básicamente, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque esto básicamente significa que hicimos un cargue masivo, hay 1.151 prestadores de Bogotá, pues, bueno, además de los que ya tenían su código RUPEI, además de los que ya se habían inscrito directamente en este registro, en el Sistema del Ministerio de Educación Nacional, todos aquellos que no se habían registrado, hoy ya están cargados y, pues, básicamente lo que queremos es contárselo antes de que les empiece a llegar la información relacionada con la formalización de su inscripción en el RUPEI. ¿Qué es el RUPEI, entonces? Y esto es lo que vamos a explicar muy rápidamente a continuación. Primero hablamos del Sistema de Información de Primera Infancia, el CIPI, fue un sistema creado en el año 2008, 2007-2008, para recibir la información de los niños y niñas que fueron atendidos en el PAIPI, en el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia. Como ese programa transitó hacia el ICBF, el uso que se le empezó a dar entonces al sistema de información fue empezar a registrar tanto el talento humano involucrado con la atención a la primera infancia, como los prestadores, digamos, el registro, que es justamente lo que tenemos actualmente en funcionamiento, el registro de prestadores de educación inicial, de manera que actualmente nosotros usamos el CIPI para recolectar la información de prestadores y el talento humano involucrado en la prestación de los servicios de educación inicial. ¿Qué es el RUPEI? El RUPEI es básicamente un registro, un módulo dentro del CIPI que busca identificar toda la oferta oficial y privada de prestadores y las unidades y sedes que ofrecen educación inicial. Como lo decía hace un momento, ¿qué buscamos? Reconocer la oferta privada, quiénes son, dónde están, cuántos son, cuántos niños atienden, en qué lugar se ubican, cómo los contactamos, correo electrónico, teléfono, quién es el representante legal, con quién nos ponemos en comunicación, todo esto, digamos, es lo que incluye la información que incluye el sistema, el registro de información, fortalecerla. ¿Qué hemos venido haciendo? Hemos venido haciendo foros, talleres, capacitaciones, creación de redes, por ejemplo, aquí también para irlo anunciando el próximo 9 de junio, esto es la próxima semana, vamos a tener un encuentro en Bogotá con prestadores de educación inicial privados de otros lugares del país para conocer sus experiencias de atención a la primera infancia y sus experiencias de atención en educación inicial, así que pues, por ejemplo, ofertas como esas o procesos como esos los hemos podido desarrollar gracias a reconocer quiénes son, dónde están y al trabajo de acercamiento que hemos podido hacer en los últimos años, orientar la prestación de la educación inicial, también por ejemplo, brindar información acerca de cómo fortalecer el servicio. Otro ejemplo, hace poco, hace apenas la semana, la semana pasada, habilitamos una, unos cursos virtuales gratuitos en la plataforma de Colombia Aprende, acerca de, que es la educación inicial, acerca de el desarrollo integral de la primera infancia, son cursos virtuales de autoformación, son cursos que pues simplemente la persona entra, se registra en Colombia Aprende, porque pues Colombia Aprende es una plataforma que busca identificar quiénes son las personas que la usan y luego de registrarse en Colombia Aprende, puede acceder muy rápidamente y de manera muy sencilla a unos cursos virtuales de autoformación, un curso en el que uno inicia, va avanzando de acuerdo con su ritmo, de acuerdo con, digamos, las posibilidades de tiempo que tenga y cuando lo finaliza, pues sencillamente el curso arroja, digamos, una constancia de la terminación respectiva. Así que, por ejemplo, información como esa y orientaciones como esa, las hemos hecho con los prestadores privados. ¿Con quiénes? Con los que tenemos inscritos en el RUPEI. Por eso, digamos, también la importancia de contarles sobre esta inscripción masiva que hemos hecho para los prestadores de educación inicial del Distrito de Bogotá. ¿Qué hemos hecho para, bueno, cómo, o cómo hacemos para utilizar el RUPEI? Bueno, nosotros podemos buscar, digamos, directamente la dirección que aparece ahí en pantalla, http, bueno, cipi.mineducacion.gov.co slash cipi o diagonal cipi y pues uno puede llegar a la pantalla, está la pantalla, allí, digamos, básicamente lo que se solicita es un nombre de usuario y una contraseña. Pero básicamente la noticia que les queremos dar es que desde el Ministerio de Educación, con este cargue masivo que hicimos de los 1,151 prestadores, nosotros ya generamos los usuarios y ya generamos una contraseña estándar. ¿Qué es lo que falta? Que ustedes reciban el correo electrónico. Que a ustedes les va a llegar, esperamos que de aquí al 10 de junio, pues, digamos, debido a las, digamos, al acondicionamiento logístico que se requiere de parte del Ministerio de Educación, la idea es que de aquí a máximo el 10 de junio, ustedes reciban un correo electrónico en el correo que ustedes tienen inscrito o que ustedes inscribieron en la Secretaría de Integración Social, en el CIRS. Si ustedes allí pusieron un correo electrónico, voy a decir cualquier cosa, jardininfantil.3, arroba, Gmail, Yahoo, el que sea, cualquiera que sea la extensión, a ese correo electrónico que ustedes inscribieron en el CIRS, les va a llegar un correo electrónico de quién, de tecnología.mineducacion.gov.co, indicándoles, estimado usuario, bienvenido al registro único de prestadores de educación inicial, su usuario es este, su contraseña es esta. ¿Qué van a hacer ustedes con ese usuario y contraseña? Básicamente, entrar a esta página, que me devolví un poco en la diapositiva para mostrarles qué hacemos con eso, lo entramos, nombre de usuario, contraseña y le damos login. ¿Y eso qué nos permite? Ya entrar directamente al RUPEI a consultar o actualizar la información que ustedes tienen ya allí, digamos, precargada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hicimos nosotros? Aquí muy importante, por ejemplo, tenerlo en cuenta. Nosotros esta depuración la hicimos con una base de datos que nos proporcionó la Secretaría de Integración Social en el mes, con corte al mes de febrero. Eso quiere decir que si ustedes han tenido cambios de número telefónico, cambio de correo electrónico de pronto, cambio de, digamos, de dirección o algún otro dato de actualización que sea necesario, digamos, diligenciar, pues sería, digamos, una de las primeras tareas, entrar con el usuario y la clave asignadas y, pues, bueno, tarea número uno, por supuesto, cambiar la clave. La clave, pues, es una clave estándar, es una clave que, pues, debido a que son mil registros, se manejó la misma clave, digamos, la clave permite acceder de manera muy sencilla a todos los que, digamos, la tienen. Así que lo importante, por supuesto, es que cada uno, cada uno de ustedes, jardines infantiles o quienes reciban el correo con el usuario, cambien de manera inmediata la contraseña. Es una contraseña, digamos, una contraseña temporal. Una vez ustedes la usen, pues, ya, digamos, va a empezar a correr un tiempo de caducidad de la contraseña, así que es mejor que la cambien de manera inmediata, tan pronto entrena el sistema y que, por supuesto, la reemplacen con una contraseña con las características, con los estándares que ya de alguna manera se han venido manejando, ¿no? Que sea de mínimo ocho caracteres, que contenga mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, como puntos, numeral, arroba, asterisco, etcétera. Todos estos caracteres especiales que la contraseña, en la medida de lo posible, combine esos cuatro tipos de caracteres y, pues, que, por supuesto, sea fácil recordación para ustedes. Con esa contraseña, ¿qué van a poder hacer? Van a poder ya, digamos, acceder, que pena que ya no me avanzó, ya van a poder acceder al sistema de información y, pues, por supuesto, actualizar la información, los datos que sea necesario actualizar, pero además, esta inscripción les va a permitir también empezar a recibir información directamente del Ministerio de Educación Nacional a los correos electrónicos que ustedes tienen allí registrados en torno a invitaciones, información de interés acerca de la educación inicial, como, por ejemplo, lo que les acabo de comentar del decreto, pues, quieren darle una mirada al decreto de educación inicial. Esta es información que hemos venido compartiendo también a través del RUPEI. Información de interés sobre los cursos, por ejemplo, que también acabo de mencionar. Esta información ya les empezará a llegar luego de que se finalice su proceso de inscripción. ¿Cómo funciona la inscripción? Digamos, aquí cuando un prestador inicia el proceso desde el inicio, pasa por cuatro fases. Pasa por la fase de preinscrito, luego una preinscripción completa. Esta preinscripción completa pasa por un proceso de aprobación o rechazo y esto ya pasa, digamos, al inscrito pendiente. Y cuando ya, digamos, se da este paso, se finaliza con la inscripción total. Ustedes, desde Bogotá, ya todos los tres pasos iniciales ya los dimos. Más o menos, estamos en este momento, todos los 1,151 prestadores de Bogotá entran, en este caso, al RUPEI como inscrito pendiente. Entran como inscrito pendiente. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, básicamente lo que esperamos es que ustedes ya, después de que reciban este correo electrónico de aquí al 10 de junio, completen su inscripción cambiando la contraseña e ingresando básicamente al sistema. Con solamente ingresar con su usuario y contraseña, cambiando la contraseña y ya, digamos, si salen, si no tienen ningún dato para actualizar, ya con eso quedan activos totalmente en el sistema y puedan empezar también a recibir información de parte del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ustedes ya llegan con las tres fases adelantadas. Nosotros ya hicimos todo el proceso de revisión, de depuración entre Ministerio de Educación y Secretaría de Integración Social y, pues, en ese sentido, ya básicamente lo único que queda allí por realizar es solamente este paso. Sin embargo, pues, por supuesto, pueden pasar dificultades en caso de que ustedes tengan inquietudes, dudas, que no les funciona, que no les avanza, que se bloquea, que es que no me da clic, y cuando le doy clic se queda pensando y no me avanza la siguiente pantalla. Tenemos también, pues, digamos, de parte de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio, un apoyo, un soporte a través de nuestro equipo. Pues aquí ponemos, en principio, el correo de nuestra profesional Luisa Fernanda Romero Ríos, cuyo correo es lromero arroba mineeducacion.gov.co y también ponemos a disposición su número telefónico 311-509-1211. Para casos de inquietudes, por ejemplo, que no me llegó el correo electrónico, que ya es 10 o 11 de junio y nada que me llega el correo electrónico, igualmente podemos verificar, bueno, cuál es entonces el, digamos, la información o cuál es el dato de identificación del prestador, para poder, pues, por supuesto, identificar en la base de datos que tenemos, si le llegó o si no le llegó, a cuál correo electrónico, de pronto puede suceder que hayan falla, entonces que mi correo no era con una sola R, sino con dos, que no era una M, sino un doble N, bueno, pueden pasar ese tipo de cosas, así que, pues, también para eso vamos a estar aquí atentos desde la Dirección de Primera Infancia a través de Luisa y, pues, bueno, por supuesto, allí ya vamos a ir ampliando el equipo a medida que vayamos, digamos, como avanzando aún más en el proceso, pero, pues, ya en el diálogo con nuestra oficina de tecnología, esperamos que esos correos a más tardar el 10, incluso si podemos comenzar esta semana, los empezamos a mandar desde esta semana, insisto, les llega a ustedes el usuario, la contraseña, con ese usuario y contraseña entran a la página del CIPI, se loguean, o sea, ingresan el usuario y la contraseña, le dan inicio, aceptar, y ya, digamos, con eso quedan simplemente ya activos e inscritos completos en el sistema de información, en nuestro registro único de prestadores. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Creo que esto vale la pena puntualizarlo muy rápidamente. Como les decía, podemos acceder a información directa, podemos tener ya comunicación directa, Ministerio de Educación, prestadores de educación inicial, pero además vamos a empezar a habilitar, digamos, ya de aquí hacia el próximo año y medio, una serie, digamos, de posibilidades a través del registro de prestadores. Vamos, digamos, a generar, por ejemplo, estamos generando en este momento, aunque eso se va a tardar un poco más, esperamos hacia el final de este año 2022, estar ya teniendo un primer avance del registro niño a niño. ¿Qué significa esto? Que, pues, por supuesto, ahorita registramos al prestador, pero, pues, no sabemos cuáles son los niños que atiende el prestador. Vamos a estar habilitando, y en eso ya estamos avanzando en ese desarrollo. Vamos a desarrollar un módulo a través del cual se puedan registrar los niños y las niñas. Entonces, ya decir, mira, yo atiendo a Jaime, atiendo a Juan, atiendo a Pablo, con número de identificación, los datos también, pues, digamos, de contactos que se requieren en el caso de padre, de la madre, del cuidador, y, digamos, otros datos de información básica de los niños, para saber quiénes son los niños que atendemos en nuestros sistemas, en nuestros establecimientos privados, eso, digamos, vamos a tener ese avance y vamos a tener ese desarrollo, esperamos a lo largo de este año 2022, para que también ya podamos empezar, por ejemplo, en 2023, con información de los niños, los niños que atendemos, y con unas funcionalidades parecidas a lo que hacemos, por ejemplo, con el CIMAR, poder decir, mira, el niño ingresó o se retiró, y poder, digamos, hacer actualizaciones también de información. Ese, digamos, va a ser uno de los módulos que vamos a desarrollar, y, pues, derivado de eso, viene también la articulación con el CIMAR. Entonces, ya una vez podamos ingresar el dato del niño o de la niña, pues, vamos también, aquí ya desde el ministerio estamos proyectando las articulaciones que se requieren con el CIMAR para facilitar su entrada, su ingreso a una institución educativa, que ya, digamos, brinde los niveles de preescolar, primaria y secundaria, secundaria y media. Así que, pues, allí ese proceso también va a estar avanzando. Y esperamos, por supuesto, por ahora, que ya podamos desde Bogotá empezar a familiarizarnos con el registro, con el RUPEI, con las actualizaciones de información, con la información que vamos a empezar a compartir desde el Ministerio de Educación Nacional, y que, por supuesto, todo esto redunde y contribuya a el desarrollo o al mejoramiento de la atención en los servicios de educación inicial del Distrito de Bogotá. Bueno, yo creo que esta era la información que teníamos por compartir. Tenemos, afortunadamente, la posibilidad de resolver algunas inquietudes que ustedes pronto han planteado. Yo, como he estado compartiendo pantalla y, digamos, aquí haciéndole a la presentación, no he tenido oportunidad como de ver inquietudes, pero, pues, agradecería entonces si de pronto podemos, digamos, como dar lugar a responder algunas inquietudes que se hayan planteado a través del chat, pues, ahí está la herramienta disponible para plantear las inquietudes y, pues, sobre esa base podríamos como concluir, digamos, con algunas aclaraciones que no hayamos podido realizar durante el proceso, digamos, aquí durante la presentación. No sé si entonces de pronto alguien del equipo me ayuda como identificando cuáles inquietudes se plantearon. Jaime nos preguntan que cómo acceden a los cursos virtuales. Ah, bueno, listo, perfecto. Para los cursos virtuales yo creo que voy a copiar, digamos, aquí por el chat de esta reunión el enlace a Colombia Aprende donde se puede consultar o donde se pueden, digamos, navegar en los cursos virtuales. Yo, permítanme un segundo, voy a copiarlo aquí en el chat, creo que ahí está para todos, pero también si me permiten voy a compartir la pantalla para que podamos ver cómo es, digamos, el proceso. Permítanme un segundo, identifico en cuál... Permítanme un segundo, ya comparto... Pero yo lo tengo acá, bueno, permítanme, a ver, para que podamos ver... Este. Este es el campus de Colombia Aprende, pues de conocimiento, educación inicial, aquí, digamos, básicamente están los cursos de educación inicial, tenemos varios allí colgados, el de educación inicial, pues digamos que es para quienes estén vinculados a servicios de educación inicial, pues participen de procesos de autoformación y actualización. Tenemos un curso sobre desarrollo integral, de niños, niñas y adolescentes, un curso sobre fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia y tenemos también un curso de alianza familia-escuela por el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Este es, digamos, el aula virtual. Ustedes pueden acceder a través del vínculo que acabé de copiar ahí en el chat de este webinar, campus.colombiaaprende.edu.co, diagonal course, diagonal index.php en signos de pregunta, category id igual 8. Pero creo que suena mejor, no suena tan bien hablado o deletreado como de pronto copiado a través del enlace o del chat que tenemos aquí disponible en el webinar. Ahí está para que, pues, todos y todas puedan acceder. Es un, pues, pues, Colombia Aprende es una, es un portal gratuito para que pueda acceder, digamos, con toda la población. Así que, pues, por supuesto, está disponible para que todos y todas lo puedan consultar. Gracias. Jaime, tenemos otra pregunta. Es que dice, ¿En caso que el Europei sustituiría la inscripción que tenemos con el SDIS o manejaríamos ambos? Creo que es una pregunta muy importante. Esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias. No sé, pues, no lo alcanzo a identificar acá en el chat porque avanza muy rápido. Luisa. ¿Quién la realizó? Está súper, es que escogimos, escogimos unas súper importantes que están, nos están llegando muchísimas. Vale. Estamos escogiendo, decalcando unas importantes. Perfecto. Pero esa es una, es una excelente inquietud porque nos permite también puntualizar el alcance del proceso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ustedes, ustedes, digamos, como prestadores, se preguntarán, bueno, pero si yo me inscribo en el CIRS, tengo que inscribirme en el Europei. La respuesta es no, no necesaria medir. Digamos, ¿qué vamos a hacer nosotros y qué nos permite este acuerdo de intercambio de información? La Secretaría de Integración Social va a recibir y va a continuar con el proceso del CIRS como lo ha seguido hasta ahora. ¿Qué hacemos nosotros? Cortes de información. Entonces, cada trimestre, cuando ya llega el momento de hacer el corte de información, sacamos la base de datos y comparamos con la que tenemos. Si hay nuevos, los inscribimos de manera automática. Si entre los que ya estaban hay algunos datos que han cambiado, bueno, hacemos ahí de pronto el ejercicio de actualización, aunque pues como el Europei también es dinámico, es probable que, digamos, algún prestador haga cambio en el CIRS y al mismo tiempo haga cambio en el Europei. Entonces, ahí es un ejercicio que requiere, digamos, un poquito más de depuración. Pero en principio, no vamos a tener, digamos, como un reemplazo. No significa entonces que ya ahora, de ahora en adelante, usamos uno y no el otro. No, vamos a tener los dos. Vamos a tenerlos, digamos, conviviendo. Sobre todo porque, pues, el CIRS, digamos, ya tiene unos propósitos, pues, claramente establecidos por la, digamos, por la misión institucional que tiene la Secretaría de Integración Social. Así que lo que hacemos con este intercambio de información es facilitar que la información que ustedes integran al CIRS, nosotros también la podamos tener en el Ministerio de Educación a través del Europei con estos cortes trimestrales que vamos haciendo a lo largo, pues, del intercambio, del acuerdo de intercambio de información que, pues, va a estar vigente por unos años más. Ese es, digamos, el contexto y eso significa entonces que no vamos a tener ese reemplazo, sino que vamos a tener entonces más bien el trabajo, o más bien vamos a tener los dos sistemas, claro, pues, porque somos dos entidades de todas maneras diferentes, pero vamos a tener los dos sistemas en operación y los dos procedimientos, digamos, en simultáneo. Pero eso no significa entonces que todo lo que yo hago, no tengo que hacer lo otro. No, probablemente ya aquí con los intercambios que hacemos podemos nosotros realizar algunas actualizaciones de información. Ok. También tiene una pregunta que me voy a permitir, Jaime, dar claridad. Nos están preguntando que qué pasa si no me llega el correo. Entonces, repetimos. Es posible que el correo llegue a cada uno de ustedes hasta el 10 de junio. Si no llega dicho correo, ustedes pueden escribirnos a cualquier medio, mesa de ayuda del Ministerio de Educación, mi correo electrónico que quedó en la última diapositiva que se expuso en este espacio, y buscaremos la solución de cómo hacerle llegar su correo electrónico con sus credenciales. Ahora, otro punto que están preguntando mucho. Si yo cambié de correo electrónico, eso es tentativo. Si usted no le llega el correo electrónico el 10 de junio, por favor comunicarse con la dirección de primera infancia o con este correo que el doctor Jaime Rafael nos está compartiendo en este momento, y me regalan todos sus datos. Ahora, otra pregunta acerca ya más del sistema. Códigos, sí señor, en el momento en que usted ingrese con sus credenciales, recuérdenlo muy bien que el doctor Jaime Rafael les comentaba que hay que cambiar la clave. Ingresan ustedes al sistema, inmediatamente ustedes van a poder visualizar un código que está en el SIPI. Este código, repitiendo lo que nos comentaba el doctor Jaime Rafael de la pregunta anterior, no reemplaza el que ustedes tienen en el SDIs. Tengan cuidado con eso. Hay una otra pregunta. ¿El registro RUPEI dará alguna forma, un carácter o formalidad a las instituciones allí registradas o seguiremos al margen de la misma nivel del sistema educativo? Jaime, ¿te perdimos? No te estamos escuchando. Ok, la pregunta es, ¿el registro al RUPEI dará alguna forma o un carácter de formalidad a las instituciones allí registradas o seguiremos al margen de la misma al nivel del sistema educativo? Gracias. No, es que no encontraba dónde desactivar el silencio por lo que estaba compartiendo la pantalla, pero ya. Mira, esa pregunta también es muy importante, Luisa. Muchas gracias a la persona que la realizó por lo siguiente. Como lo decía también en el camino, digamos en el transcurso de la presentación, en este momento desde el Ministerio de Educación Nacional tenemos, digamos, a disposición de la ciudadanía una propuesta de decreto a través de la cual se espera ir integrando la educación inicial al sistema educativo. Eso significa que, pues, por supuesto, la obligación que nos impone la ley 1804-2016 en torno a reglamentar la prestación del servicio de educación inicial en el país, pues, nos da un primer avance en ese sentido. De hecho, esta propuesta de decreto lo que hace es reconocer que la educación inicial hace parte del sistema. Si uno lee en este momento el decreto general del sistema educativo arranca en preescolar, no arranca en la educación inicial. Así que ya, de entrada, el decreto introduce la educación inicial como parte del sistema educativo y eso, sin duda, digamos, es un gran avance en materia de orientación y organización del servicio. Y, pues, la importancia justamente también de esta información y este intercambio de información es que nosotros desde el Ministerio de Educación Nacional, pues, ¿cómo vamos a avanzar en la reglamentación o en el reconocimiento oficial de los servicios de educación inicial? Obviamente, arrancaremos por los que tenemos identificados. Los que ya sabemos que tienen algún tipo de registro, los que ya sabemos que han reportado algún tipo de información a alguna entidad pública, en este caso, a la Secretaría de Integración Social o al Ministerio de Educación Nacional, esos van a ser, digamos, los primeros servicios con los cuales vamos a iniciar un proceso de formalización, un proceso, digamos, ya de reconocimiento o, digamos, de reconocimiento oficial del servicio, ya a la luz de lo que nos permita también la competencia legal y la competencia normativa que podamos ya establecer con este decreto. Entonces, pues, en principio, es un primer paso hacia allá. Sin duda, para nosotros, para que el Estado, para que el gobierno, digamos, y las instituciones públicas, en realidad, puedan organizar la prestación del servicio, necesitamos saber quiénes son y dónde están. Así que, pues, por eso, la entrada, en este caso, el, digamos, el cargue masivo de los prestadores del distrito en el RUPEI del Ministerio de Educación Nacional, pues, para nosotros es también ya contar con una información mucho más amplia y más robusta sobre cuáles son los servicios privados que tiene el país en educación inicial y sobre esa base también ya establecer las condiciones y empezar a generar los acercamientos que se requieren para la formalización del servicio como tal. Primero, hay que crear la competencia. En este momento, lo que hace el decreto, la propuesta de decreto, es crear esa competencia. La competencia no está reglamentada, entonces, se crea la competencia y ya con la competencia creada, pues, digamos, avanzaremos en los siguientes pasos que ya es establecer, digamos, una normatividad mucho más detallada en torno a cuáles son las condiciones, cómo se garantiza, cómo se reconoce y eso, todo eso nos lo va a facilitar este registro de prestadores de educación inicial. Así que, si bien no es un reconocimiento oficial, es un avance, digamos, ya es un primer paso para avanzar hacia ese reconocimiento oficial que, pues, esperamos ya, digamos, desarrollarlo a través de la normatividad pertinente. Pero muchas gracias por la inquietud, porque creo que eso nos conecta también con este tema que estábamos planteando durante la presentación. Jaime nos pregunta que si con inscripción en el RUPEI se realizarán visitas de inspección y vigilancia. Bueno, muy importante la pregunta. En este momento, digamos, la competencia de inspección y vigilancia la tiene el distrito establecida a través de un acuerdo distrital, pero a nivel nacional la competencia de inspección y vigilancia se establecería, digamos, inicialmente a través del decreto. Pero el decreto tampoco, digamos, en principio faculte, no faculta, digamos, en principio la visita o la realización, digamos, de visitas de inspección y vigilancia. Yo creo que es importante también reconocer que desde el Gobierno Nacional el acercamiento que hemos venido haciendo a los prestadores privados ha sido más en términos de fortalecimiento, ha sido más en términos de brindar la orientación técnica, de brindar un apoyo, de brindar un soporte, de brindar un acompañamiento por parte del Estado a la prestación del servicio privado de educación inicial. En principio, digamos, no se busca una función policiva o una función, digamos, de, ¿cómo decirlo?, como de verificación de un conjunto de condiciones. No, lo que buscamos es fortalecer la prestación del servicio. En principio, la reglamentación no nos dice, la reglamentación a nivel nacional, no hay una reglamentación a nivel nacional que nos diga que debe contar con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis condiciones. No, esa no se ha desarrollado. Primero, necesitamos desarrollar la competencia. Ese es el decreto que está en este momento en observación. Pero ya una vez tengamos la competencia, podemos avanzar hacia los siguientes pasos de la reglamentación que tiene que ver justamente con establecer las condiciones a través de las cuales se autoriza o se reconoce formalmente la existencia de un servicio privado. Eso no está sucediendo en este momento, pero sucederá, digamos, sin duda en algún momento posterior. Y el RUPEI más que, digamos, implicar una identificación de a quién, digamos, a cuál prestador tengo yo que asistir y acudir para, digamos, requerirlo por la prestación del servicio. No, lo que buscamos más bien es un fortalecimiento, brindar una orientación técnica, brindar apoyo, brindar, por ejemplo, acceso a estos cursos que estábamos mostrando hace un momento. Mira, te puedes fortalecer a través de estos cursos. ¿Por qué no intercambiamos experiencia, lo que vamos a hacer el próximo 9 de junio? ¿Por qué no también revisamos de qué manera podemos, digamos, crear redes de atención? ¿Cómo nos articulamos con los colegios para el paso de los niños al CIMAT? Digamos, creo que hay muchas otras acciones que nos posibilita el RUPEI, que sin duda, pues, digamos, creo que lo de inspección y vigilancia, en tanto no haya la competencia, en tanto no se desarrolle la reglamentación con el nivel que se requiere, pues no va a ser, digamos, en principio el propósito. Están preguntando mucho sobre la grabación, ¿no? Sí. No, 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 creería que lo podemos filtrar con los compañeros de, con Claudia o con alguien de la oficina del doctor Julián y de ahí podríamos, desde la secretaría, integración, podrían remitir a los, a Letís, no sé si está de acuerdo, doctor Julián, Claudia, de ese proceso, para manejarlo así. Sí, de acuerdo, Luis, lo miramos, lo revisamos en nuestras reuniones y, y canalizamos la información y nos coordinamos para la respuesta. Listo. Creo que hay otra cosa que hay que dejar importante, que todos preguntan, si no me llega el correo, me vuelvo a registrar, por favor, no se vayan a registrar, porque lo que le rebota inmediatamente el sistema es una alerta donde les comentará a ustedes diciéndole la propiedad numérica, tal, 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 es única. Cuando ustedes esa nota o esa ventana emergente de letras rojas les va a salir, es porque ustedes están realizando nuevamente el registro en el CIPI. Entonces, nuevamente, yo creo que ya para, creo que hemos atendido la mayoría de inquietudes. Por favor, no se registren, esperemos hasta el 10 de junio que nos llegue el respectivo correo con las credenciales para ingreso. Si no, pasamos al plan B, que ustedes ya saben, es escribirnos a los diferentes canales que tenemos habilitados para ustedes y, paulatinamente, les estaremos atendiendo a cada uno de ustedes sus inquietudes, ¿vale? Entonces, por favor, no nos tenemos que volver a registrar. Yo creo que ahí, Jaime, ya atendimos mucho, muchas inquietudes, o por lo menos las más recurrentes. Sí, sí, pero yo, digamos, aquí de pronto un par de preguntas a través del chat, pues apenas estoy como explorando el chat, pero debo, digamos, un par de inquietudes que me gustaría como atender. La primera tiene que ver con si el RUPEI reemplaza al REI. Yo creo que no, pues el RUPEI es un instrumento de nivel nacional, el REI es un instrumento de nivel distrital, tienen propósitos y alcances distintos. El RUPEI, básicamente, lo que hacemos nosotros con el RUPEI en este caso es integrar la información que ya ha venido recopilando la Secretaría de Integración Social. Digamos, básicamente, ese es, digamos, como el resultado. Estamos nosotros en el Ministerio de Educación Nacional integrando de forma masiva toda la información de los prestadores privados de educación inicial que tiene el distrito para no hacer este proceso uno a uno. Que, claro, cuando uno lo hace uno a uno, pues entonces, pues algunos que puedan, otros que no puedan. No, lo hicimos de forma masiva. Adelantamos la mayor cantidad de pasos posibles. Lo único que queda pendiente es que ustedes, con el correo electrónico que les llegue, ustedes puedan loguear, ustedes puedan ingresar a la página del CIPI, poner el usuario y la contraseña que les indica el correo electrónico, darle clic en aceptar o en iniciar sesión, y pues ya, listo, con eso quedamos activos, y ya con eso, entonces, nosotros podemos empezar a compartirles información. Ese es básicamente, digamos, como el alcance de lo que permite este proceso. Y, pues, como les digo, ya lo que viene es de pronto lo que empieza a mostrar utilidad. Primero, nosotros estamos compartiendo todo el tiempo información de fortalecimiento del servicio. Mire, tenemos estos nuevos lineamientos, vamos a realizar este encuentro, este encuentro de jardines privados, vamos a tener este webinar, tenemos estos cursos. Es mucha información como de fortalecimiento del servicio. Ese es, digamos, como el beneficio inicial. Y, bueno, ya posteriormente, como lo decía, en la medida en que vaya avanzando la reglamentación o la normatividad a nivel nacional, pues ya podemos ir como encontrando, digamos, otra información que nos va a permitir estar en contacto. Yo creo que la gran ganancia que tenemos es este contacto que podemos ya empezar a establecer desde el Ministerio de Educación Nacional con los prestadores privados de Bogotá en torno a toda esta información de actualidad y toda esta información, digamos, de interés en la prestación del servicio de educación inicial en el distrito. Esa es, digamos, una de las preguntas que quería, digamos, referirme y, bueno, y la otra están preguntando por la grabación de la reunión. No sé, Luisa, digamos, en este caso y también de parte del equipo de la Secretaría de Integración Social, si podemos, digamos, como poner a disposición la grabación de esta reunión. Sí, claro, Jaime, le estamos hablando con el doctor Julián que nosotros, no sé, entre hoy y mañana realizaremos el descargue del video. Se lo pasamos al equipo del doctor Julián y ellos miramos o mirarán ellos como sea posible la remisión de este video para los asistentes. Listo, vale, perfecto. Y, bueno, la última pregunta que está viendo aquí en el chat es si los jardines privados pueden seguir prestando sus servicios de cero a menores de seis años y las denominaciones legales. Yo creo que aquí esto se refiere un poquito más al decreto, en el decreto o en la propuesta de decreto que en este momento está para observaciones de la ciudadanía y creo que también vale la pena como mencionar muy rápidamente dónde encontramos esta, digamos, esta información. Lo voy a buscar aquí muy rápidamente o la voy a poner más bien, digamos, en el chat de la reunión donde se puede consultar la propuesta de decreto. Es una página del SUCOP, que es el Sistema Único de Consulta Pública. Tiene que ver, digamos, ya con la propuesta de decreto y allí básicamente lo que hacemos es decir, miren, si usted presta el grado obligatorio de transición, pues tiene que, digamos, como cumplir con toda la normatividad que está establecida ya en el sector educativo frente al funcionamiento del nivel, digamos, de los niveles de preescolar básica y media. Si usted presta el grado obligatorio de transición, pero si usted no presta el grado obligatorio, o sea, si usted atiende niños hasta los cuatro años y no presta, digamos, el grado obligatorio de transición, allí se va a desarrollar una normatividad especial teniendo en cuenta que, pues, por supuesto, las condiciones del servicio son muy diferentes a lo que uno puede exigirle a un colegio como tal. Como les digo, el decreto, como el decreto en este momento establece la competencia, le otorga, inserta la educación inicial en el sistema educativo. Eso es un avance, pues, porque eso no lo tenemos en este momento y ya una vez tengamos, digamos, la posibilidad de insertar la educación inicial, empezamos a desarrollar una normatividad mucho más específica, mucho más detallada acerca de cómo serían estos reconocimientos oficiales de los servicios de educación inicial a través del sistema educativo. Pero, digamos, en principio hay que ir haciendo paso a paso, hay que, digamos, en últimas, hay que ir integrando la información y, pues, esto, digamos, esto en el fondo no tiene, digamos, como mayor injerencia. Aquí, también hemos visto aquí algunas preguntas sobre qué pasa y entonces si los niños van aprendiendo las vocales que si es educación o no, educación inicial, sí o no. Yo creo que eso, eso es, digamos, una precisión que vale la pena tener en cuenta. La educación inicial va hasta los cero, de los cero a los seis años y no implica que los niños no aprendan, ¿no? Por supuesto, los niños pueden aprender todo lo que uno quiera y, de hecho, de eso se trata, la educación inicial. Los niños pueden aprender, digamos, los días del año, pueden aprender, perdón, los meses del año, las estaciones, pueden aprender palabras en inglés. Eso no hay ninguna restricción al respecto. Yo creo que hay que irnos familiarizando con que el aprendizaje de los niños es natural cuando ellos juegan, cuando ellos exploran, ahí van desarrollando aprendizajes y el hecho, digamos, de que sea, digamos, un establecimiento, una institución educativa con prejardín, jardín, transición, no implica que tenga que brindar un servicio distinto a los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años. Yo creo que la educación inicial es una sola, habla de juego, exploración, del medio, expresiones artísticas y literatura todos los días de la vida con los niños y las niñas, desde los cero hasta los seis años y pues por ahí pasan naturalmente todos los aprendizajes. Entonces, no se trata de, digamos, no debe haber distinción en el proceso pedagógico entre los niños y las niñas que están en diferentes servicios. En últimas, todos los servicios lo que buscan es promover el desarrollo integral y el desarrollo integral se promueve de la misma forma en cualquier servicio. Así que, yo creo que allí vale la pena que no nos restringamos que porque es que en un servicio tiene que ser con currículo, no, ni siquiera existe el currículo preescolar. Entonces, creo que en últimas, esas distinciones sobre la manera de orientar el aprendizaje entre un servicio y otro deben tender a desaparecer porque la educación inicial es una sola de cero a seis años y debe, digamos, ser la misma en cualquier tipo de oferta, cualquier tipo de servicio que se ofrezca a los niños y niñas en primera infancia. Bueno, creo que ya con eso, entonces, ya cumpliríamos como las dudas. Creo que hay otra que dice que puede ocasionar el rechazo de la inscripción. No, nada, ustedes ya están inscritos, ya el cargue se hizo de forma masiva, así que es básicamente para que ustedes conozcan su número de usuario y su contraseña. Eso, digamos, creo que lo podemos obviar sin ningún inconveniente. Bueno, yo creo que ya quedamos como con todas las inquietudes. Ahí está entonces la propuesta de decreto para que pronto ustedes le puedan dar una revisada en la página del Sistema Único de Consulta, del SUCOP. Y, pues, bueno, yo creo que allí finalmente está como propuesta, por supuesto, pues, está abierta a observaciones. Ustedes, si tienen observaciones, inquietudes, las pueden plantear a través de la página y ya llegamos con gusto cuando concluya el proceso de publicación, que eso se hará hace el 10 de junio, pues, ya nosotros, nuestra tarea consistirá justamente en empezar a responder a todas las observaciones que ustedes realicen al respecto. Creo que ya con eso finalizaríamos de pronto las inquietudes. Sí, sí, señor. No sé si el doctor Julián nos quiera agregar algo para cerrar ya el espacio. Muchas gracias nuevamente a ustedes, a Jaime, a todo el equipo del Ministerio de Educación y a todas las personas que se conectaron a este evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y estamos atentos entonces a atender las inquietudes. Bienvenidos al Ropey, bienvenidos a este sistema de información y pues estaremos empezando a compartirles información de su interés muy prontamente. A todos y todas muchas gracias y bueno, espero que nos veamos en otra ocasión. de su interés de su interés de su interés Gracias. Gracias. Gracias.